Con banda y ambiente de fiesta, se inaugura un nuevo mercado en el centro-sur de la capital de Ecuador. Acoge a 180 comerciantes que durante 20 años ofrecían sus productos a la intemperie en la calle La Michelena. Porque antes vendíamos en la calle, era mucha delincuencia, ladrón, robaban ahí en los locales, y aquí estamos mucho mejor, en un bajo techo, y ojalá, Dios quiera que nos vaya recontra bien. La inauguración se realizó hoy, sábado 20 de agosto del 2016, con autoridades y discursos que destacaron una inversión de 1.5 millones de dólares. Y hermosa plaza comercial La Michelena, lo que los comerciantes autónomos se merecen. En 6.500 metros cuadrados, esta plaza tiene 180 locales y un patio de comidas.